Patito, Patito, para los reyes, todos, que llegan los reyes, Valentín, bienvenido, ya te tengo un pedazo de pan viejo ahí para vos. ¿Tenés ahí? Ay, 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 ay. Ese fue, una vez lo encontré en la cantina, se ahí le dijo a la cantina, ¿no tenés un pedazo de pan ahí? No. Ha tirado, Telemundo, digo, que él lo tiró. Bueno, todo bien, ¿cómo tiró los reyes, Valentín? Bien, bien. ¿Vinieron o no vinieron? No, todavía no, están por... ¿Están por ahí? Sí, sí. Para todos los niños que recibieron los regalitos de reyes, esta canción preciosa. Llegaron ya los reyes, eran tres, Percho de Apar y el negro Baltasar, a ropa y miel, el llevarán y un bocho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes, eran tres, Percho de Apar y el negro Baltasar, a ropa y miel, el llevarán y un bocho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes, eran tres, Percho de Apar y el negro Baltasar, a ropa y miel, el llevarán y un bocho blanco de alpaca real. Chacos y chiquito. Chacos y chiquito, ¿no? La verdad que consejuelmente, bueno. Eran bravos los reyes. ¿Qué le dejaban los reyes? ¿Qué le dejaban los reyes? Nada. ¿Qué? Que mal te portaste. ¿Te portaste mal? ¿Saliste temprano? Capaz que tal o regalo ahí. ¿Guille? Una caña de pescar Valentín nada Yo pedí un bote inflable La camisa esa de los reyes ¿Porque te portaste mal o algo Valentín? Claro Bueno ¿Monte a usted le dejaron regalito? Me dejaron, te acordás que yo te conté un rodillam Que es como una bata De un asalto de cama tipo sangro De sapén Con lamé Con lamé Con bordes blancos Una cadena de oro Con una medalla De nácar Y en el medio En oro dice Montelob Montelob Voy a la playa con eso Y a Marta le regalaron Un desavillé vaporoso En encaje, postilla Todo Con voladito de cortina Incluso todo Unas botas blancas tipo Yuya Ah, no puedo creer Que le dije Marta Me vas a matar con eso Marta cuando la vi Si te voy a matar Cuando te diga que esto Me costó 6.400 pesos Bueno, alguien me puede dar un vasito de agua Un mate Gonzalo, me hace un mate Gracias amigo Bueno, vamos a las noticias Vamos a las noticias Sí Qué lío otra vez Venezuela Vos Valentín Y no viste que le hicieron el parlamento Eligieron a otro No dejaron entrar a este Que es el presidente del parlamento Lo borraron Se tuvo que subir a la reja El tipo estaba subido a la reja Yo tenía un miedo Que se caiga con los pinchos Eso Escuchame una cosa Eso Venezuela no se arregla más Qué lío Sacan a uno Ponen el otro El otro se autoproclama Cada uno hace lo que quiere ahí Martín Tremendo Hay uno Guaidó 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 Muy bueno Guaidó Muy bueno Guaidó Volvió Guaidó Volvió Guaidó Volvió Guaidó Al fin Al fin un chiste bueno Muy bueno Escuchame Hoy empiezan a entrenar Toda la temporada Pretemporada Se dice Forlani El otro ¿Cómo es? Munúa Peñarra Nacional Justo el día Del premio Ramírez ¿Viste? Largaron Largaron La calle Pou Esto es importante ¿Qué dijo Pablo? No escuché Claro Los caballos que no corren Entrenan ahí de mañana La calle Pou Quiere atraer Quiere traer extranjeros A vivir al país Quiere traer extranjeros Por eso en ese sentido Anunció Flexibilizaciones En la residencia legal De los inmigrantes Fiscales Para que puedan traer Sus capitales Este Eso de traer extranjeros Ya lo hice yo Con los sirios Y fue un éxito Papá No me copien más vos Amás los sirios Están chochos ¿Qué es de los sirios? Esas vinagre Uno de ellos tenía Todo un emprendimiento Gastronómico Sí, ahí en el mercado agrícola Sí El otro ¿Te habrás que uno que se fue? No sé cómo llegó a Venezuela ¿De dónde se había escapado? De la muleta Que iba para todos lados ¿De la verdad? Se movían más en muleta Que el pato así Común Imagínate Bueno, los sirios ¿Viste lo que pasó al final? No es que estén conformes Sino que se resignaron Los sirios Como nosotros Más o menos Como nosotros La calle Pou Ha sido con el presidente Le dio auxilio A turistas brasileros Que se habían accidentado Maldonado Ocurrió este sábado de tarde Iba por un camino vecinal La calle Pou De repente chocan A unos brasileros Se meten Entre una culeta A dos metros La calle Pou baja Y le dice ¿Precisan algo? Y ahí uno de los accidentados Le preguntó ¿Sos quién creo que sos? A lo que el hombre Le contestó La calle Pou Sí Pero mal momento Para conocernos Le dijo En realidad la conversación Claro, era brasileño Fue en brasileño Fue en portugués ¿Me entendés? ¿Cómo fue? Claro, le dijo el tipo ¿Vos sé quién? ¡Eguayo! ¿Qué vos sé? Y ahí La calle Pou Le dijo Efectivamente Efectivamente Más nuevo Buen momento Para conocer Porque la calle Pou Está yendo a clase De portugués Con Lugano Y con Carrasco Es cristón El brasileño Es cristón El cristón El cristón El cristón El cristón El cristón Bueno, Francis Malman ¿Saben quién es, chicos? Porque ustedes de repente Nunca pudieron ir a comer a lo de él Yo entiendo esa situación de ustedes Pero Francis Malman Es el que tiene el bar ahí En Pueblo Garzón Bestia El bar Los negros Este Francis Malman Paseó en camisón Por José Ignacio Y abrió la polémica Mirála ahí en camisón Entonces la gente empezó ¿Pero por qué polémica? Sí, porque uno empezó Andá, payaso Encima que quemás la comida Te ponés camisón Y no sé qué Y otros empezaron No, está bien Puedes hacer lo que quieres Porque es un genio ¿Viste? Todo así Y es así La verdad Sale Malman este Sale ¿Cómo es, Malman? Sale con la toga Ahí se dice Ah, es un genio Llego a salir yo Imaginate Andá, gordo Volví al carnaval Pagá lo que debés Montelón Es así ¿Por qué? Porque yo Porque te hago Una tortilla papa Con 70, 65 pesos Te hago una tortilla papa Pa' cuatro personas Y este Malman Te cobra una milanesa 80 dólares Escuchame ¿De qué sos La carne que usás? Malman de dinosaurio Pa' que cobres tan caro ¿Tú usás huevo De osito panda Para pasar la milanesa Malman 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 Escuchá, Malman Te voy a decir una cosa Malman Vení Poneme acá Que se le voy a decir a la cara Malman Acá está No le atás ni los cordones No le tapás ni la olla Ponete camisón nomás Y es nuestro Hace dos horas Que estás tomando ese match Bien, bien, bien Dame otro, botón Andá, botón Disney ¿Alguna fuiste a Disney, Valentín? Sí ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, mucho Porque viste lo que está pasando en Disney Ay, qué No me di Las denuncias de tocamientos indebidos No Por parte de turistas A Minnie y a Mickey Mouse No No te puedo creer Va ¿Qué? Va gente, viste Y se saca una foto Y entra a la mano Y se hacen los ratones Los tipos Muy buen Muy bueno Yo no puedo creer Bueno, está bien También te digo ¿Quién no tuvo una fantasía Con el pato Donald O con Goofy A los 18 años? No, no puedo creer Juicio, Montelongo Juicio ¿Qué es eso? ¿Qué? A los 18 años ¿Quién no fantaseó con Goofy? No digas locuras Con Goofy Cuando decía Cha-ho-ho Cha-ho-ho No Uno no es de fierro Uno no es de fierro, pato Te dicen Cha-ho-ho Cha-ho-ho Bueno, estos incidentes Se producen después De que un hombre De 51 años Fuera arrestado En noviembre pasado Luego de que una empleada Que interpretaba Una princesa De Disney Frozen Denunciara Que le tocó un pecho Mientras le se tomaba Una foto No, no te puedo creer Se tomaba la foto Y le decía Esto está Frozen Dijo No No, no te puedo creer No, no te puedo creer No, es que no estoy De acuerdo yo con eso Porque además Yo lo padezco En carne propia Muchas veces acá Porque cuando le piden Una foto ¿Le pasa eso? Muchas veces yo vengo Caminando por un pasillo Y no voy a dar nombres Por supuesto Pero hay gente Principalmente de producción No Que este Soy tocado muchas veces No, monte Soy abusado Y te lo dije mil veces Soy casado yo No da para hacer eso No, monte No es por insistencia Que vas a conseguirlo Anda Y este Incluso a veces Cuando yo hago un personaje Que se llama Elsa Que vengo allá disfrazado También me pasa No voy a decir nombres Pero camarógrafos De muchos años Acá En los pasillos Han viajado mucho Con Julio Alonso No voy a decir nombres Cholo eso voy a decir Cholo eso voy a decir No vino No vino Cholo Está en cedo Está en cedo Pero bueno Voy a cambiar la denuncia Bueno Sepa cuánto va a pagar De IRPF Y haz este año Con los nuevos valores ¿Quieres saberlo? No Según cuánto ganen chicos Por ejemplo 31 mil pesos Hasta 45 mil 10 por ciento De 45 hasta 67 El 15 por ciento Esto no me interesa a mí Del 67 hasta 135 24 por ciento Acá siempre es lo que más me interesa 24 por ciento Ladrones Uno no puede ganar 330 mil pesos Que ya empiezan a descontar Envidioso Envidioso ¿Qué porcentaje? Nada más que lo hago laburando Yo estoy como 10 minutos Acá por día Pará Lorena Eh sí Si me podés bajar A 300 mil redondos Para no pasar la franja Tatita Qué divino Bueno Valentín Permiso Tincho Voy a levantarme A mostrar el look Del día de hoy Como todos los días Me viste Lolita Con esta colección Que se llama